Ante la decisión por parte del alcalde del Cantón Pujilí sobre la restauración de la Plaza Sucre de convertirla en un espacio cultural, afirma que se realizó estudios previos para su construcción. Y soy un hombre que de alguna manera busco estrategia y la forma para el desarrollo de mi pueblo Pujilí. La realidad de la Plaza Sucre era insalubridad, desorden, problema social, problema de marketing, atención al cliente, todas esas cuestiones hemos analizado. Pujilí no es un pueblo pequeño, es una ciudad. Y ese plan es que Plaza Sucre tiene que borrar esa imagen. Tras una gestión en el Banco del Estado, el burgomaestre del Cantón logró recuperar más de un millón de dólares, recursos que permitirán financiar la obra emblemática de la Plaza Cívica Cultural. Además, explicó el objetivo de este proyecto. Nuestro objetivo es que Pujilí debe reflejar con otra imagen de polo de desarrollo cantonal. Y por eso hemos declarado que la Plaza Sucre sea Plaza Cultural Cívica Sucre. ¿Por qué? Porque tiene que identificar de las seis parroquias rurales, exponer lo que es la música, danza, cultura, alfarería, tal vez folclor, exposiciones permanentes. Con respecto a uno de los lugares reconocidos de este cantón, como son las gradas de Sinchaguacín, afirma que las adecuaciones de este sector tiene un valor de cinco millones de dólares, una inversión que no es procedente en este momento. De gas municipal hemos tratado de entender y en estos meses de pandemia salieron los técnicos para ver la viabilidad, qué se puede hacer. Allí determina para recuperar la infraestructura que tiene como cabañas botadas en todo lo que es jurisdicción de Sinchaguacín, incluido las gradas iluminación, más o menos indicando que necesita aproximadamente cinco millones de dólares. Invertirse en Sinchaguacín, cinco millones de dólares técnicamente, no es procedente en realidad. Concluye que la construcción de la Plaza Cívica Cultural Sucre permitirá mejorar el ornato de Pujilí y proyectarse con un referente nacional de arte y cultura, una obra emblemática para este lugar. Para Marca TV, Joana Medina. ¡Gracias!